Ya no mucho Wiri Wiri, The Best Rapper Raptor Y seguimos avanzando en el 2016, porque la raza lo sigue pidiendo Esta rola va dedicada para otras damas tamaulipeca Ya está de moda que al Raptor les cante Hermosa la muchacha, chingona por herencia, su bote sobresale, hace la diferencia Arriba de una troca, mamalona y paletosa Anda tirando barra, rubila de reynosa Hermosa la muchacha, chingona por herencia, su bote sobresale, hace la diferencia Arriba de una troca, mamalona y paletosa Anda tirando barra, rubila de reynosa Sé que le escala que el Raptor aún siga dando guerra Sé que le escala que un vato que no es ni de esta tierra Siga propagando como el virus más potente El titán de las primas, me lo puso la gente Y mente, si tú crees que das la talla De verlo de una vez, que a mí nada me apantalla Así como me tiras, así mismo te callas Sin verdad amas tu vida, es mejor que ya te vayas Ay, con permiso, ahora me toca a mí Me pidieron una rola para otra lady Rubila de reynosa, la maldosa Una dama muy hermosa y peligrosa Amante de las almas, buena pa' los putazos Como quieren espantar, a quien se culpió en balazos Por toda la frontera, se le verá su mando Me dicen que por Houston la han visto navegando Hermosa la muchacha, chingona por herencia Su bote sobresale, hace la diferencia Arriba de una troca, mamalona y paletosa Anda tirando barra, rubila de reynosa Hermosa la muchacha, chingona por herencia Su bote sobresale, hace la diferencia Arriba de una troca, mamalona y paletosa Anda tirando barra, rubila de reynosa Saludos pa' su flota, que siempre anda al millón Ella no mira clase, ni hace distinción Me gusta dar el rol, sobre un camionetón Con sus camaraditas, activadas pa' la acción Listas pa' la parranda, a todas las recuerda Con Rubi solo viaja, pura vieja cuerda Una por una, las voy a ir mencionando Y son contadas con las que andan parreando Para la Michelle, la plaquita Rodríguez Que andas bien firme, y siempre la sigues Otro saludo, para la Eunice Poniéndose bien pilas Para la que aterrice, dejando en claro No se puede olvidar, de caro la güera Obvio de quien más Y un 119, para él lo ve, torres A que andamos bien firme, y en pila sea la horde Hermosa la muchacha, chingona por herencia Su bote sobresale, hace la diferencia Arriba de una troca, mamalona y paletosa Anda tirando barra, rubila de reynosa Hermosa la muchacha, chingona por herencia Su bote sobresale, hace la diferencia Arriba de una troca, mamalona y paletosa Anda tirando barra, rubila de reynosa Su única rival, siempre ha sido la envidia Le escala las perras, que no es presumida Se piste normal, pero cuando hay salida Se ve la muchacha, muy bien vestida Casi no pistea, pero ese no es problema Un triste recuerdo, su cora le envenena Mujer muy humilde, duda no me cabe Dice que si hoy tiene, mañana quien sabe A diario se va, paga amargo y tantico Y el moros me dice, que ya la habían visto Le gustan las armas, también los corridos Pues claro, nació en terreno de bandidos Cruza pa'l gabacho, las veces que quiere Pues es ciudadana y nada la detiene Saludos a toda la raza maldosa De parte de Ruby, la de reynosa Hermosa la muchacha, chingona por herencia Su voz que sobresale, hace la diferencia Arriba de una troca, mamalona y paletosa Anda tirando barra, rubila de reynosa Hermosa la muchacha, chingona por herencia Su voz que sobresale, hace la diferencia Arriba de una troca, mamalona y paletosa Anda tirando barra, rubila de reynosa De parte de Ruby, la de Ruinosa Un 111 para Vero, la chaparra Y para la compañía Y para su plaquita Que siempre la cuida y protege donde anda Mucho Weedy Weedy, ¿no? Weedy Weedy, ¿no?